Aquí en Nogales, el Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ha iniciado con los trabajos de bacheo con asfalto en las viviendas o en las realidades más afectadas. Vamos a ver los detalles. Con el arribo de 22 toneladas de asfalto frío se inicia la reparación de las calles afectadas con los baches que las lluvias han dejado. Este miércoles se dio la supervisión de los trabajos por parte del presidente municipal y el secretario de Desarrollo Urbano en la ciudad. Ya llegaron los materiales y en cuanto los tuvimos aquí en Nogales, manos a la obra. Quiero compartirles que hasta el momento de los 6.600 metros cuadrados que contabilizamos de años por las lluvias, hemos atendido 2.500 y que ayer nos llegaban 22 toneladas de asfalto en frío con las que vamos a estar cubriendo 782 metros cuadrados adicionales de lugares que están dañados y que con esta carpeta de asfalto caliente que ustedes están viendo vamos a estar atendiendo 560 metros cuadrados, es decir, va a ser un avance bastante importante. Vamos a ir sintiendo poco a poco cómo van mejorando las condiciones de las calles y sí ofrecerle una disculpa al ciudadano por las molestias que han sufrido al circular con calles en mal estado y segundo, también por las molestias que van a estar sufriendo durante los próximos días por el tráfico lento en algunas partes. Vamos a estar trabajando, como lo comentaba, a dobles turnos. El problema de baches en Nogales supera los 6.600 metros cuadrados, pero con este material se podrá avanzar y mejorar la circulación vehicular, sobre todo porque se doblarán esfuerzos con las cuadrillas de obras públicas. Nosotros tenemos contemplado más o menos un mes acabarnos este producto y lógicamente seguir continuando. El trabajo del bacheo, normalmente lo he manifestado, es ordinariamente, siempre lo estamos atendiendo. Así es, lamentablemente las lluvias nos dejaron mucho problema y es por eso que, por instrucciones del presidente, estamos redoblando esfuerzos y prueba de ello es que hoy iniciamos con dobles turnos en cuadrillas. ¿Tiene alguna característica especial este material que están aplicando? Bueno, ahorita estuvimos en un megabache que lo estamos atendiendo con concreto hidráulico, ese es un método. Este es carpeta caliente, es un renivelado, es otro método y posteriormente ahorita vamos a ir al crucero de Vía Sonora y ahí es con asfalto frío. Es decir, estamos empleando los tres métodos y poder cubrir la más superficie posible. Mientras se realizan estas campañas de bacheo, se continuará con las gestiones para conseguir los recursos que permitan la pavimentación de las calles, que aún son de asfalto y que generan en mantenimiento una importante erogación para el municipio. Traemos algunas vialidades, las traemos contempladas para renovar, algunas con asfalto, otras con concreto hidráulico. Son parte de las gestiones que traemos y que más adelante, estoy seguro, estaremos anunciando como ya exitosas. Y bueno, hay otras cantidades de caídas importantes. Desde que entramos a la administración solicitamos al Estado apoyo con asfalto para recarpeteo de avenidas completas. Afortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva al respecto. Lo seguiremos haciendo, seguiremos insistiendo, pero por lo pronto con recursos propios, como lo hemos venido haciendo en muchos rubros, seguiremos atendiendo las demandas de Nogales. Informó Claudia Gómez.